Y esa gente que pasa por debajo de tu casa Cuando viene de la calma, si mira bien te va a un coloco ¡Cuchara! Tu pente caballa que no Yo he destinado una docena de fuego Pa' que tengamos respeto a la gente que no va Dos papitas de campo, una telera de dos duros Le tiraba tres comandes y hasta una caserota Como a mí yo que yo me manda mi colega Se levanta con reza el café, no llenita la nevera Mi sangre, mi llave, mi gato, mi pulpa, mi gato, mi gato, mi brazo, mi gato, 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 Escucha para mí que te diga, no te pade con tu amiga Si con este gomito, darte que bonito que nuestro gomito cada uno te llevamos Escucha, pero más que no sale tu hermano, pero Con esa cabeza que viene encima del cuerpo Tu hermanito, Manolito, se pone con tu cuerpo Pero hubiera querido de la viña y de atrás Pero un cobro con porcuyo, varalodo mos de cerdas Con una partida, voy bailar a tu hermano Le puede poner si quiere el JuanSebastia en el cano Mi casa, mi aves, mi payaio, mi payaio, mi payaio, mi payaio Ma work my总, mi payaio, mi payaio... El alma de mi patrón, mi cariño, mi cañita, mi chxa, mi cabrón, mi cañita, mi cañita, mi chxa, mi llave, mi llave, mi chxa, mi mamita, mi mar. ¡Sí! ¡ sixty, algunas, пять! ¡Lo quiero acabar, pero quiero acabar, pero quiero acabar! ¡Sí!